Los fondos favoritos dentro del mercado español. Hay una lista, bueno, sí, hoy hay una lista, lo publica el diario Expansión, en un especial que hay sobre fondos de inversión. Y hay uno de los artículos que habla de que Estados Unidos y la tecnología están prácticamente en todas las carteras de fondos de inversión. Habla de varios fondos favoritos, entre ellos está el Fidelity Global Technology, el Sairland World Growth y el AXA World Funds Euro Credit Short Duration. ¿Qué te parecen estos tres fondos de inversión y estas tres gestoras? Me parecen tres excelentes gestoras. AXA creo que además tiene unos fondos pasivos excelentes. Los franceses son muy eficientes gestionando la parte corta de la curva y todos los fondos que tiene AXA y otras gestoras son excelentes. Así que para beneficiaros de estos tipos altos, excepcionalmente altos, y que es probable que empiecen a retroceder y que no habíamos visto en 14 años, pues es una oportunidad para construir una cartera con una parte de renta fija con unas rentabilidades por encima de la media. Y después tenemos la tecnología que está distorsionando completamente todo el mercado, puesto que las cinco principales tecnológicas americanas representan el 25% del ESP, han subido un 47%, gracias a ello ha subido el ESP un 13%, pero si quitamos la tecnología, el ESP solo ha subido un 3%. Entonces, la pregunta me imagino que se harán muchos, ¿qué hacemos a partir de ahora? Para algunos la tecnología está cara y para otros no ven visibilidad fuera de este sector. Obviamente hay sectores que están generando crecimiento en los beneficios empresariales, que es lo más importante que nos tiene que afectar cuando estamos invirtiendo, sobre todo ahora que según parece se están revisando al alza los beneficios para el último trimestre, y es un buen momento para empezar a reequilibrar la cartera y subiendo más en sectores cíclicos. Las pequeñas y medianas empresas americanas lo han hecho mejor que esta parte que no ha subido del ESP, así que es interesante entrar en las pequeñas y medianas empresas. Y después, en relación a la tecnología, pues hay un montón de análisis sobre la productividad añadida que va a producir la inteligencia artificial en la economía y en estas empresas y oscila entre el 5 y el 20% de subida de la productividad. No solo va a ser en las tecnológicas, pero también para el resto de la economía. Así que tarde o temprano esto va a repercutir en el resto de las empresas. La siguiente pregunta, ¿y esto cuándo va a pasar? ¿Va a bajar el mercado? ¿Tú crees que estas que se han quedado atrás van a recuperar terreno o más bien las tecnológicas van a perderle? Yo personalmente pienso que al haberse quedado atrás y que ese mercado olvidado, digamos, que está cotizando 17 veces beneficios, pero que son 495 empresas del ESP contra 5, van a terminar subiendo. Hay cierta relajación sobre la visibilidad de la economía de cara al futuro. Estamos viendo mejores datos económicos, estamos ya viendo el final de la subida de los tipos de interés, estamos viendo tendencia a la baja de la inflación, nada que ver con lo que nos preocupaba a final del año pasado. Así que sí que es un momento para ser optimista, pero tampoco para esperar que el mercado nos va ahora a sorprender. Pero sí que es un buen momento para estar construyendo carteras y reequilibrarlas y subiendo en aquellos sectores que se han quedado atrás y regiones y otros temas. Y por ejemplo, ¿estas tres ideas de inversión te parecen adecuadas para el momento actual? ¿El Fidelity Global Technology, el Silent World Growth y el AXA World Fund Euro Credit Short? Yo tengo el primero, ¿no? Tengo el Fidelity Technology y gracias a tenerle, pues, y que tiene estas cinco empresas que he hablado, ¿no? Pues ha dado excelentes resultados. ¿Y por qué también se está invirtiendo en estas empresas? No solo porque han invertido cantidades ingentes en inteligencia artificial durante más de diez años, sino porque la visibilidad de los beneficios que producen en el largo plazo es altísima y también porque ya se están beneficiando de esta tendencia a la baja en los tipos de interés que vamos a ver a partir del año que viene. Entonces, sí que hay que tenerlas en cartera. El Seisnel es una tecnología también parecida al primero y con otro tipo de tecnología, pero que también se ha quedado atrás y que también está recuperando terreno y, como te decía, el AXA, para renta fija a corto plazo, pues es una oportunidad. Muy bien. Voy a ir enseguida con la primera consulta. 06.09.22.47.16. Antes, noticia de última hora, lo acabamos de conocer. El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi ha muerto este lunes a los 86 años. Lo está contando, lo ha adelantado el Corriere de la Sera. El político y empresario llevaba hospitalizado desde el viernes en el Hospital San Rafael de Milán, a donde acudió para someterse a una serie de controles programados por su leucemia. Ahora muere el ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi, 86 años de edad. Última hora, últimas noticias. Está pasando, se lo estamos contando. Vamos ahora con notita de voz. Hola, buenos días. Muchas gracias por su programa. Mire, que le quería preguntar al señor, al consultor de los fondos. Tengo el Fidelity América de hace años y le veo que no, que va cayendo, cayendo, cayendo. Entonces, le agradecería, si me pudiera dar, había pensado igual un fondo de renta variable global. Pues no sé, algunos fondos que podría traspasarle, a ver qué le parece. Y bueno, pues muchas gracias y muchas gracias por sus consejos. Soy María. Gabriel, ¿cómo lo ves? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Hay que mantener el rumbo de la cartera con buenas inversiones y esta es una excelente inversión. Estados Unidos nunca nos decepciona. Estados Unidos más o menos es el 40 o 50% de cualquier cartera. Y aquí la clave, otra vez lo digo, el crecimiento de los beneficios empresariales. Quitamos las tecnológicas. Los beneficios empresariales en Estados Unidos están revisando al alza y van a subir un 11%. En principio, el mercado debería de subir el equivalente que suben los beneficios. Así que hay que mantener que tarde o temprano le va a dar los retornos esperados. Vale. Mira, te voy a preguntar también por otro. Fondo de Inversión. Robeco BP Global Premium Equities y también por el Robeco Global Consumer Trends Equities. ¿Qué diferencia entre los dos? ¿Me puedes comentar cada una de las estrategias? El Robeco Consumer ha estado muy de moda y todo el mundo lo ha recomendado porque es este fondo de consumo de aquellas empresas donde, sobre todo, consumen los jóvenes, ¿no? La generación Z y todas estas generaciones. Y sí que tuvo un comportamiento excepcional durante los últimos años y a partir del COVID no tanto, puesto que se primó el value y no tanto el growth como inverter Consumer Trends, pero sí que se está recuperando, sí que han reestructurado un poco la cartera, sí que se han posicionado más en value de consumo y es un fondo que hay que tener. Es bastante cíclico, pero ahora el ciclo va a empezar a ir a nuestro favor. Y después el otro tiene empresas más bien de value, más bien empresas conservadores, Doras de calidad que saben mantener los márgenes y son aquellas que ahora mismo se están comportando bien en el sentido de que están manteniendo sus márgenes. No se están comportando también en el mercado, a pesar de que están excelentemente bien gestionadas, porque el mercado está primando las tecnológicas, pero tarde o temprano el mercado prima la calidad de cualquier gestión. Muy bien, vamos con otra nota de audio. Hola, buenos días. Es una consulta para Gabriel del consultorio de fondos. A ver qué le parece entrar ahora al fondo de Calde Morgan para entrar ahora en vista a largo plazo. Venga, un saludo y felicidades por el programa. La verdad es que el señor Calde Morgan, siempre voy a sus presentaciones aquí en Madrid y siempre me sorprende por la eficiencia en las estrategias que toma para optimizar su cartera. Son muy buenos gestionando el riesgo, pero sobre todo viendo en qué parte del ciclo económico estamos y las inversiones que se benefician a este ciclo. Por ejemplo, cuando había que invertir en el dólar, les fue súper bien. Cuando había que invertir en el oro, les fue súper bien. Entonces tienen esa capacidad de moverse y de anticiparse y de moverse rápido y que me gusta mucho dentro del contexto de una cartera estable, mixta y conservadora con poca volatilidad. Entonces para un perfil conservador que le afecta los movimientos de la cartera y que no le gusta que sea muy volátil, es un fondo que en el medio y largo plazo produce unas rentabilidades por encima de la media dentro del contexto de que es un fondo mixto conservador. Vale. Mira, me preguntan también por el Neuberger-Berman-Euro-Sortem-Cas y por el Mucinic-Sortem-Fan. Estos son conservadores, estos son renta fija. Es renta fija. Entonces lo que te decía yo antes es que la visibilidad en la renta variable es alta por los beneficios y crecimiento económico que ahora hay mayor visibilidad. Lo que pasa es que el mercado, una parte está bien valorado o hasta caro, que podría ser la tecnología, y el otro está más o menos en fair value. Perdón, Inglaterra sí que está con un descuento y puede ser interesante, y Europa también. Bien, pero las expectativas de recuperación del mercado en el corto plazo no son tan atractivas como la renta fija y el retorno que te está dando, porque Estados Unidos esta semana va a subir tipos de interés, van a situarse entre 5 y 25... No, perdón, esta semana no lo suben, lo suben en julio. Esta semana no suben los tipos, pero están en 5 y 5,25. Un 5% de retorno sin riesgo en el medio-largo plazo es muy atractivo. ¿Por qué? Porque por las medidas históricas el mercado de media te produce un 7% en el largo plazo de renta variable, pues que te estén dando un 5% sin riesgo no está mal. Y aquí en Europa que te estén dando un 3,75 en dentro de dos meses tampoco está nada mal. Así que dentro de una cartera mixta, un poco conservadora, hay que tener este tipo de activos. Mira, otra de las consultas dice, buenos días, ¿qué fondo del sector o temática de salud ve más recomendable ahora para el largo plazo? Primero, ¿te gusta esta temática? Hay que tener salud en las carteras por el simple motivo de que invertimos en salud, porque es un sector en crecimiento y porque ahí está la revolución tecnológica dentro de la salud. Microsoft ha invertido muchísimo en este sentido. Entonces, es un sector que siempre crece de forma conservadora y que siempre es un poquito defensivo. Cuando el mercado está sin visibilidad, es el sector que se mueve, como ha estado pasando en estas últimas dos o tres semanas. Durante principios de año, fueron otros sectores con más tipología de crecimiento, los que se comportaban bien y la salud se había quedado atrás, pero siempre la salud te va a dar entre un 7 y un 12 de media de retorno en el medio y largo plazo. Después, dentro de la salud, tienes salud de servicios específicos, salud de oncología, después tienes biotecnología, hay diferentes fondos sensibles a cada uno de ellos, pero sí que es un sector que hay que tener en cartera y alrededor de un 7%, un 10%, dependiendo del perfil. Entre más conservador eres, más tienes que tener en el sector de salud. Vale. Mira, me llegan más consultas a través del WhatsApp. Dice, para mi inversión en Asia, en una estrategia diversificada y con largo plazo. Estoy pensando en Esroder International Selection Fund China, Acumulation o Alliance Oriental Income en euros. ¿Cómo lo ve el experto? ¿Debería aumentar la posición en ellos? O sea, al parecer tiene y no sabe si aumentarla. ¿Cómo ves estas estrategias y cómo ves Asia? Hay que tener cuidado, ¿no? Porque es una parte de la cartera volátil, pero es donde hay visibilidad de crecimiento por encima de la media, ¿no? Sobre todo en Asia, ahora Corea está baratísimo y después China pues nos ha decepcionado muchísimo en todas las carteras, porque habrá bajado un 10%, un 12% desde los máximos de este año y habrá bajado un 15%, un 20% en los últimos tres años. Pero China va a crecer un 5% este año, los peores analistas es lo que más o menos descuentan y encima sus resultados empresariales del primer trimestre han sido mejor de lo esperado. Shrodes es una casa especializada en análisis fundamental que tiene oficinas en China y en Hong Kong que analizan empresas, invierten en ellas por esos fundamentales, así que yo lo mantendría. Sí que es verdad que hay cierta tendencia a subir la inversión cuando ves que algo baja un 10%, un 15%, pero si tienes más o menos en China un 3% o un 5% está bastante bien. Y después All Income en euros significa que lo que tienes es una cartera de dividendos en el sudeste asiático, pues es una cartera de las empresas grandes asiáticas que eso ya te da cierta estabilidad porque son empresas estratégicamente planificadas para el largo plazo y que distribuyen dividendos y encima en euros, tampoco es mala idea. ¿Cuando uno invierte en Estados Unidos o en Asia con la divisa cubierta o en divisa local? Es una pregunta clásica y entonces las divisas también te ayudan a la diversificación de las carteras y ¿por qué diversificamos las carteras? para reducir el riesgo al máximo para que, lo que siempre hablo y que soy muy pesado, esos beneficios sembrales al final es lo que te importa, el resto de las variables se van compensando los unos con los otros los riesgos de cada una de ellas. Entonces, por eso se diversifica, para que ese riesgo se mantenga en el medio o largo plazo. Entonces, las divisas al final es imposible predecirlas. El mercado, lo estamos viendo, que todo el mundo ha predicho una recesión y nunca la hemos tenido, así que predecir los mercados es imposible. Predecir las divisas es todavía aún más complicado. Así que, para aumentar la diversificación y reducir el riesgo, es importante tener divisas. Y, pero claro, es una volatilidad adicional en las carteras. Aquellas carteras que eran sensibles al dólar, pues el año pasado tuvieron una renta por encima de lo que nos dio Estados Unidos por el dólar, pero al final el dólar va a bajar, el euro va a subir y entonces al final se compensan las unas con las otras en el largo plazo. Y además, que si la tienes cubierta, eso también te cuesta dinero y te dará como el uno, el uno y medio de tu rentabilidad. Vale, una pregunta más. ¿Algunas sugerencias de fondos de renta fija para entrar con perfil moderado y a medio plazo? Sí, la verdad es que tengo uno que me parece extraordinariamente interesante. Es el Franklin Responsible Income 2028. Lo tienes que mantener en cartera. Te está dando 4,93 fijo durante cuatro años, perdón, durante cinco años, que tiene una duración de cuatro años, tiene ahora más o menos un 15% en high yield, pero lo vais subiendo, pero que te esté dando un fondo más o menos garantizado, casi un 5% en cinco años, de una forma sostenible y de una casa que se especializa, una casa con un prestigio gigantesco, especializada en renta fija como es Franklin Templeton, creo que es muy atractivo. ¿Y los fondos monetarios? Es lo que te estaba comentando antes. Ya, pero dentro de renta fija, los monetarios entiendo que son los que trabajan a más cortito plazo, para que tengas ahí la liquidez por si surge cualquier oportunidad. Claro, pero ¿qué es lo que está pasando? Que estamos en una situación excepcional en que los tipos de interés más altos son los de muy corto plazo, los monetarios, el tipo de referencia de los bancos centrales, el 5,25 en Estados Unidos, el 3,25 aquí en Europa, así que el monetario sí que te está dando la cartera, si la quieres tener en liquidez, pues porque piensas que no quieres asumir riesgo, la liquidez ahora te está dando una rentabilidad muy alta, pero no muy alta, porque al final todos estos fondos, a pesar de que son monetarios y que son muy sencillos, tienen esa tendencia de cobrarte más de lo debido, pero aparte de eso, es de las pocas veces que los monetarios te están dando una pequeña rentabilidad. Un fondo más, Flossback, Bonn, Store, Bonn y Opportunities. ¿Qué opinión tiene el texto fondo? ¿En qué consiste la cartera? Flossback es una gestora muy interesante porque gestiona las grandes fortunas alemanas y son muy exigentes los alemanes y al serlo, pues se están reinventando constantemente los de Flossback en su gestión de los fondos y en particular este de renta fija. Fueron de los primeros en aumentar en renta fija y francamente tiene un retorno muy atractivo. Muy bien. Pues Gabriel López, desde Inverdif, muchísimas gracias por los mensajes, muchas gracias por el contenido y nada, pues por la formación, formación en finanzas, que me encanta. Cuídate mucho y hasta pronto. Un abrazo. Suerte. Adiós. 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 Adiós.